Hola pues, ya es viernes, y tal vez escuchen mucho eco, y eso es porque aquí hay un gato. Bueno, pues estoy ahorita en el DF, así es, como podrán darse cuenta, estoy en el DF. Y ya es viernes, bueno la verdad no es viernes, voy a subir este video hoy jueves, porque hoy tengo tiempo de subirlo. Y el tema de esta semana, aquí en Mexiblogs, es las segundas partes. Y bueno, solo tengo tres palabras para las segundas partes. Horribles, tristes y patéticas. Horribles porque no las hacen con la misma calidad de la primera parte. Tristes porque es así como que, wey, te estás aprovechando de la primera parte. Y patéticas porque, pues son patéticas, ¿verdad? Eh, eh, ¿qué más? Pues eso es lo que pienso de las segundas partes, no estoy de acuerdo. A veces en que una película que sea muy buena saque su segunda parte, como que no está chido. Pero pues, shit happens. Y bueno, eso es todo. Discúlpenme por este video tan pinche y feo. Yo sé que está muy feo, lo sé, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Pero la verdad es que no tengo tiempo de subirlo. No tengo tiempo de editar, no tengo tiempo de nada. Estoy en el DF. Estoy en el DF, chavos. Y también les quería desear un bonito 15 de septiembre. ¡Viva México, cabrones! Y si no me habían visto, tengo el pelo rojo. Aunque creo que sí me habían visto en este canal con el pelo así. No me acuerdo. Este, bueno, ya. Estoy hablando mucho. Y vean estos arañas. Bueno, no, no. X. X. Por favor, no me trolen tanto. Que sé que lo van a hacer. Y ya es todo. Los amo Mexiblogs. Mexiblogs. Nunca los abandonaré. Son mis numbers ones. Mis numbers ones, básicamente. Y pues ya, no sé qué más decir. Creo que este video va a estar muy feo. Y si quieren pueden... Bueno, no, no, no me odien tanto, en serio. No me odien. Yo los amo. ¿Ok? Y un saludo a mi mamá. Y a tu mamá también. ¡Ja, ja! Bueno, ya. Bye. Bye. Sonia, di bye. Bye. No me odien. Bye. Es para Mexiblogs. Fuck, man. Bueno, bye.